Roberto Gómez-Col, un deportista que está muy próximo a enfrentar o a desafiar, como es la palabra de moda en esta actividad casualmente, que se está desarrollando en distintos países del mundo, en la zona de corrientes y del litoral, ha tomado una fuerza importante en los últimos años, y bueno, esta es muy importante porque se va a desarrollar en distintas provincias del país, un gran desafío en triatlón. Roberto, ¿cómo estás preparándote para esto? Y contanos un poco los entretelones de toda esta actividad. Bueno, la verdad, como decís, el triatlón es un deporte, es un deporte olímpico, es un deporte que combina tres disciplinas, como son la natación, el ciclismo y el run, digamos, el pedestrismo, o la carrera de a pie, todo junto y seguido, integra estas tres disciplinas deportivas, y está creciendo bastante. Nosotros junto a Maximiliano Kugler, y otros amigos, venimos practicándolo ya hace muchos años, hemos hecho diferentes distancias dentro del triatlón, hemos hecho triatlones sprint, que es el triatlón que se acaba de correr en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, hemos corrido triatlones olímpicos, que se corren las olimpíadas, las distancias que se corren las olimpíadas, y también hemos hecho medio Ironman y Ironman, que son ya distancias de mucha resistencia, digamos. A Maximiliano, a Maxi, se le ocurrió reeditar una prueba, una prueba que es un desafío, que se ha hecho en muchos países del mundo, y que en la Argentina todavía no, en Chile se hizo hace dos años, lo llevó adelante una deportista de élite profesional, y en la Argentina lo vamos a hacer ahora, dos correntinos, en diciembre próximo. ¿Cuál es el desafío que hemos puesto de nombre Triatlón Desafío 23? Y así los que nos ven nos pueden seguir en las páginas de Instagram o de Facebook, y sumarse a este, y darnos fuerza para poder cumplirlo, significa que nos vamos a desafiar a cumplir con unir la Argentina con triatlones. Esto significa que el 8 de diciembre próximo vamos a arrancar corriendo un triatlón olímpico, la distancia es de un kilómetro y medio de nado en aguas abiertas, puede ser río, lagos, luego nos subimos a una bicicleta, hacemos 40 kilómetros de bici para cerrar posteriormente con 10 kilómetros corriendo. Todo eso es junto y seguido, y arrancamos el 8 de diciembre en Posadas, vamos a dar la vuelta durante 23 días, el objetivo es cumplir 23 triatlones olímpicos en nuestras 23 provincias, nuestro país es muy grande pero el desafío lo tenemos bien armadito, y en 23 días corridos, es decir que al cabo de 23 días vamos a estar cerrando esto y si todo nos acompaña vamos a estar cumpliendo con este triatlón desafío 23 en la ciudad de Corrientes el 30 de diciembre por la mañana. Lo importante de esto es también, hay un mensaje, se lleva un mensaje de salud, saludable, contanos un poquito de este detalle. Sí, cuando empezamos a pensar en esta especie de locura, porque no es solo un desafío físico y mental sino también logístico para poder recorrer nuestro país es inmenso, es hermoso pero también muy grande, entonces bueno, pero logramos armar el circuito. Entonces dijimos vamos a correr, pero vamos a correr por algo. Entonces Maxi va a llevar como leitmotivio, va a correr por algo muy fuerte, él tuvo cáncer hace unos años, gracias a Dios le dio batalla, no bajó los brazos, hoy está bien, y entonces él va a correr con un hashtag que es corriendo al cáncer, un poco alentando a todas las personas que están en esa lucha a que no bajen los brazos y que se puede y él es una muestra de ello. Y en mi caso yo estoy muy comprometido con el Banco Central de Sangre de nuestra ciudad, de hecho el 11 de noviembre, aprovecho y paso el mensaje, hacemos una maratón para recaudar fondos para el Banco de Sangre, que se llama Somos Héroes, ya se pueden anotar y los esperamos. ¿Dónde se pueden anotar? Se pueden anotar en el Banco de Sangre y en laptime.com, para anotarse por internet, el 11 de noviembre a las 9 horas en la Costanera. Y como estoy trabajando mucho con ellos y entendí lo que significa la importancia de donar sangre, yo voy a correr por esa causa, con un hashtag que es donando salvamos vidas, porque realmente la donación de sangre, a veces cuando tenemos algún familiar, un amigo que necesita, estamos ahí, pero hay mucha gente que por ahí no tiene tantos amigos, tantos familiares y requiere, con lo cual tenemos que trabajar en aumentar la cantidad de donantes voluntarios. Y es por esto que nosotros en realidad, Maxi con ese mensaje y yo con el mensaje de la consintestación de la donación de sangre, queremos llevar a todo el país y a las personas que se acerquen también, que piensen realmente que se diviertan, que corran, que busquen una vida saludable, pero también que tengan un objetivo que sea trascendental. Muchas gracias, muy amable y todo el éxito. Muchas gracias a ustedes por compartir.